Iniciamos chicos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Tres funciones. Recuerden que ayer les envié un documento y en este documento teníamos las funciones que ya hemos usado. Concatenar, derecha, izquierda, extrae. Hoy vamos a ver las funciones mayus, minus y la función largo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Presten atención entonces. Comparto la pantalla y necesito que me ayuden. Ok. Del párrafo, del párrafo número dos. ¿Quién sería? Señor Eric Barros, ¿cuál fue la frase que usted sacó del párrafo número dos? Señor Barros. No hace. A ver, alguien que nos quiera ayudar de manera voluntaria, por favor, que ya haya hecho. Erita Damaris Caguana. Tampoco sé. Sí, dicen ya hice. ¿Me puede, por favor, ayudar con lo que usted trabajó de la frase dos, del párrafo dos? Ya dicen, yo puse, vení en casa para poder saborear la miel, tuvo que ingeniárselas y colgó los cinco panales. Ya, entonces pongámosle solamente. Tuvo que ingeniarse. Y? Ingeniarse. ¿Y colgó qué? Los panales para que cayera la miel. Los panales, solo aquí. Panales. Ok. Nayerli, usted. Del siguiente párrafo. Nayerli. ¿Perdón? Ah, del segundo párrafo, sí. No, del siguiente. Del tercero. Y yo puse, en ese momento de desesperación, pensó que le dio parálisis y que no la encontrarían. En ese momento de desesperación, desesperación. ¿Qué más? Pensó que le dio parálisis y que no la encontrarían. Bueno, no voy a usar tildes ni nada de eso porque estoy trabajando con mi teclado en inglés. ¿De acuerdo? Pensó que le dio parálisis. Parálisis y? No lo encontrarían. No lo encontrarían. Listo. Y por último, nos va a ayudar. ¿Qué nos va a ayudar? Keira, ayúdanos con el último. Se sentía mal, pero en el último suspiro se dio cuenta que eran hormigas negras carnívoras. Eran, hormigas negras. ¿Hormigas negras? Carnívoras. ¿Disculpa? Carnívoras. Gracias, muy amable. Ok, ahí estamos. Ok, entonces tenemos estos textos, ¿no? Que se trabajaron en los trabajos del diriger. Ahora, presten atención. ¿Qué vamos a hacer? Iniciemos entonces con la función largo. Esta función, esta función de Excel, nos permite determinar la longitud del texto con el que estamos trabajando. La longitud del texto con el que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense. Tuvo que ingeniarse y colgar los panales. Y no, que espérenme un ratito. No, esto no va a ser entrado. Esto tiene que ir así. Ahí. La función largo, entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Igual. Largo. Y me dice cuántos caracteres tiene este texto, ¿ya? Entonces, resulta que este texto tiene 40 caracteres en total, incluyendo espacios y lo demás. 40 caracteres. Si copio la función para acá o si le aplico nuevamente, igual largo. Este. Mire, 80 caracteres, ¿de acuerdo? Y si hago lo propio para la tercera frase, tiene 89 caracteres. Entonces, recuerde, la función largo le dice exactamente cuántos caracteres tiene el texto. Si es un solo texto, simple, no un párrafo, pues, obviamente, ¿no? Ahí se tomará en cuenta los caracteres de esa. Se cerró. A ver, déjeme un ratito que se me cerró a mí. Se cerró el Excel. Ok, ahí estamos. Listo. La función largo, facilísima de manejar. Ahora, pregunto. Miren esto. Tuvo que ingeniarse y colgó los panales. Escuchen. Aquí arriba, ¿existe alguna herramienta con la cual yo pueda cambiar este texto a mayúsculas? Una herramienta aquí. Viéndolo así, no. Abriendo la ventana de formato de celdas, tampoco por aquí, ¿no? Porque acuérdense que en formato de celdas podemos cambiar el tipo de fuente, el estilo, el tamaño, etcétera. Ponerle como superíndice o subíndice, pero no tenemos cómo cambiar a mayúsculas. ¿Qué pasaría, señores y señoritas? Si les digo, chicos, yo necesito que ese texto con el que estamos trabajando esté en mayúsculas. Y ahora nos tocará volver a escribir. Entonces, existe aquí la función mayus-c. ¿Ya? Mayus-c. Abro paréntesis y me dice cuál es el texto que debo cambiar a mayúsculas. Es este. Y todo está en mayúsculas, ¿de acuerdo? Todo está en mayúsculas. Si copio esto hacia las otras celdas, pues obvio, lo mismo va a suceder. Mire, todo en mayúsculas, ¿de acuerdo? Ahora, esto que se encuentra aquí, le voy a cambiar a minúsculas, porque ¿qué tal si le cambio esto de acá? Solamente tenemos una mayúscula. Entonces, para probar, voy a trabajar acá con la función minus-c, minúscula, ¿no? Abro paréntesis, selecciono el texto con el que necesito cambiar a minúsculas y ahí está. A ver, les desplazo un poquito más. Mire. Entonces, esto va a verse de esta manera. Si yo copio la fórmula, pues fíjense, cada uno de estos elementos se va a ver en minúsculas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí? Tres funciones. Largo, mayús y minús. ¿Ya? ¿Qué fue lo que vimos ayer? Ayer vimos las funciones. Ah, bueno. ¿Qué funciones? Entonces, hagamos un repaso. A ver, espérenme un ratito. Vamos a hacer un repaso, pero para este repaso necesito trabajar con esto. Ok, ahí estamos. Listo. Entonces, fíjense. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál fue una de las primeras funciones que nosotros usamos de texto? ¿Cuál se acuerdan que fue una de las primeras funciones que usamos de texto? ¿La primerita? Derecho. No, antes de derecho. Antes de la clase anterior. ¿Cuál fue? Concatenar. Perfecto. Entonces, concatenar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acá. Después vimos la función. Derecha. Izquierda. Y nos falta uno más. ¿Para qué función, chicos? Derecha. Izquierda. Extrae. Extrae. ¿Qué es lo que vimos ayer? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que vimos ayer? Entonces, estas funciones son las que hemos visto. Acuérdese, concatenar esta función lo que hace es une elementos de texto. ¿Ya? Podríamos usarle la función aquí. Concatenar. Abro paréntesis. Este texto, punto y coma, separado por una coma, por ejemplo. Pero acuérdese que la coma va entre comillas. Punto y coma. Y este texto de acá. ¿Ya? Cierro. Y ahí está. Bueno, en este momento no lo vamos a poder observar tan bien. Déjenme les amplío esto. Ya. Entonces, aquí está. Tuvo que ingeniarse y colgó los panales. En ese momento de desesperación pensó que le dio parálisis y no lo encontraría. Entonces, he unido los textos de las dos celdas. ¿Sí? Recuerde que no importa si es una, dos, tres palabras, una frase, un párrafo completo. Concatenar siempre le va a permitir unir. Derecha. A ver, aquí. Esta función derecha, tómalos un número determinado de caracteres de un texto, ¿no? Entonces, trabajemos con este texto de acá. ¿Cuántos caracteres vamos a tomar desde la derecha? Es decir, desde donde termina la S de la palabra carnívoras hacia la izquierda. Vamos a ir contando. Vamos a tomar 12 palabras, ¿de acuerdo? 12, perdón. 12 caracteres, ¿no? 12 palabras, ¿sí? Y sale solamente esto, ¿de acuerdo? Lo propio con la función izquierda. Abre el paréntesis, selecciona el texto. Y entonces, de esta función izquierda, quiero obtener los 10 primeros caracteres. Y estos son los 10 primeros caracteres, tomando en cuenta los espacios. Por último, la función extrae. Extrae. Recuerda esta función. Trabaja con un texto cualquiera. En este caso, vamos a tomar este texto. Punto y coma. Nos dice que le demos una posición inicial. Es decir, el lugar desde donde va a empezar a tomar la información. Vamos a tomarla desde la ubicación 18. ¿Cuántos caracteres? Vamos a tomar 8 caracteres. Y mire. De aquí, de la palabra desesperación, mire lo que tomo. 8 caracteres. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro lo que hemos trabajado con lo que son funciones de texto? Todas estas funciones hemos usado. Concatenar. Derecha. Izquierda. Extrae. Largo. Mayúsculas. Minúsculas. Ok. Van a prestar atención. A ver, espera un ratito. ¿Qué es este? No. A ver, espérenme un ratito. Les voy a plantear entonces un ejercicio. Este ejercicio que les voy a plantear. Perdón. Ustedes lo van a realizar a modo de ver. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese. ¿Qué tiene que hacer? Yo le entrego un documento. Le voy a entregar un documento de Excel. Ya le planteé el documento de Excel. Y en este documento usted va a realizar lo siguiente. Ok. Dejo de compartir para poder compartirles el ejercicio. El documento del ejercicio del deber. Este es el deber del día de hoy. Primero. Aquí vamos a tener estas celdas. Aquí, por favor, en nombre. Escriba su nombre y su apellido completo. Y va a realizar cinco actividades. Cada actividad en donde esté el color. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la actividad número uno dice, unir en la columna H, aquí, apellido uno, que sería este. ¿Qué más? Espacio, apellido dos, coma, nombre. Ahora, ¿qué función deberíamos usar aquí? Un catenal. Así de fácil. Segunda, que está con amarillo, entonces respondo en este lugar de amarillo. Por cierto, esta función aquí y para todos estos apellidos y nombres. ¿De acuerdo? En todo esto, las respuestas. Vamos, la pregunta dos, en el lado amarillo. Unir en la columna, en este caso, I, las dos primeras letras de nombre. Las dos primeras letras. O sea, aquí debería aparecer Lu. Así más o menos debería estar. ¿Qué más? De nombre, la edad, Lu, catorce. Las tres últimas letras de apellido dos. Entonces, apellido dos, las tres últimas, SIA. Claro que van a aparecer tal como están ahí, ¿no? Entonces, seguramente aparecen con mayúsculas, seguramente aparecen con las tildes, exactamente igual. ¿Qué voy a hacer? Yo necesito que usted realice este ejercicio. Necesito que lo grabe con su nombre y su apellido y lo envíe como trabajo de este día. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a la siguiente. En la columna de color rosado. En la columna, cambiar a mayúsculas, no. Entonces, todo esto que está aquí, acá, en mayúsculas. Vamos con el número cinco. En la columna acá, cambiar a minúsculas, apellido dos. Entonces, acá, estos apellidos, a minúsculas. Y, por cierto, me olvidaba el número tres. En la columna C, es decir, aquí que está con este color verde, determinar el largo del nombre que se encuentra en la columna H. Y resulta que aquí va a haber algo escrito. Y tengo que determinar la longitud o el largo de lo que está escrito ahí. ¿Dónde tiene que aparecer el largo? Acá. ¿Está entendido lo que tenemos que hacer? Bien, les recuerdo una sola cosa. La función concatenar, voy a escribirle aquí, concatenar. Voy a ampliar un ratito, esperen un ratito para que puedan observar bien. Y todas las funciones, todas las funciones de Excel, le permiten trabajar de forma anidada. Acuérdese de programación. ¿Qué es anidar? Es poner un elemento dentro de otro. Es decir, en este caso, una función dentro de otra. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a concatenar? Por ejemplo, por ahí me decía, concatenar los primeros nombres del apellido. Entonces, las tres primeras letras de la izquierda o las tres últimas letras de la derecha. O no sé, como quiera que sea. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podría escribir izquierda. Abro paréntesis. ¿De qué texto? De este texto. ¿Cuántos elementos voy a tomar? Si me dice ahí tres, pues tomo tres. Aquí, el momento en que hago esto, estoy terminando de escribir el texto de concatenar. Porque de izquierda ya escribí los dos parámetros. De concatenar, ya tengo. ¿Cuánto? ¿Con qué voy a concatenar? Con otro elemento. Sí, por ejemplo, en este caso me decía que concatene con esto. ¿Ya? Y tengo mi respuesta. ¿De acuerdo? No se olviden entonces que las funciones pueden trabajar de manera concatenada. ¿Qué significa una dentro de otra? ¿Preguntas del deber? No está difícil, ¿cierto? Está fácil. Ok. Este archivo ustedes lo van a recibir. Concluyen su trabajo. No se olviden poner aquí su nombre y su apellido. Le graban con su nombre y su apellido. Y me envían entonces como respuesta a la notificación del trabajo de este día. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Hasta ahí nos quedamos. La próxima clase seguimos con los temas que se nos quedaron pendientes porque tuvimos que hacer aquí como que un break por el trabajo de la obra literaria. Como ya hemos concluido con las páginas que nos corresponde.